Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Viendo la vida pasar Sin la mitad de mi vida pasar Porque mi vida pasar Toda la vida pasar Que me dejó tu partida Y un poquito Dejan de la vida pasar Gracias por ver el video.